La historia es en el área de Banfield, en el centro de Figueroa, ¡gol! ¡Sigali! ¡Gol! De Godoy Cruz, había que seguirlo a Sigali nomás. Llegó el 2 solo para fusilar a Lucchetti, que distracción en el fondo de Banfield. Está arriba el tomba. Sebastián Fernández gira y busca Silva, gira y lo encontró Erviti. Erviti para Silva, Silva al arco, Silva al arco, ¡gol! ¡Gol! De Banfield, Santiago Silva, que debuta en Uruguayo. Derecho a la red, lo empata Banfield, el taladro pone las cosas en orden. En 22, Silva, debuta y gol, ahora están iguales en una Godoy Cruz y Banfield. Y a partir de esa libertad que tiene Erviti por la floja marca de Leiva, es que es el lujo en la asistencia, el taco para que llegue Silva con todo su oficio de fines para el 1-1, golazo de Banfield. ¡Empataron en uno!